Hay que bailar, hay que bailar Señoras y señores Desde Añatuya Los Chalas Escuchad y compadad Señoras y señores Santiago del Estero dice presente Aquí en Pampa del Infierno Para todos ustedes Aquí en Pampa del Infierno Vamos a cantar Me preguntaron que si aún te extraño Sin que tú ya le contesté que sí Arreá Deje de sueño, mi hijo tan solano Que no me acostumo a vivir sin ti Muevalo, muevalo Deja que vaya a buscarte Honestamente a pedirte perdón Si acudieron Alguien que para eso ya es un poco tal Pues cambió de dueño Hoy tu corazón Te vi, te vi Con él y de la mano Un beso te dio Hoy le correspondía Después de perdí En sus brazos bailando A esa canción Que era mi preferida Deja que brindó Y pude verte feliz Comprendí que tu amor Para siempre perdí Cuando te vi con él Ay comprendí muchas cosas Quiero jodas papá Quiero jodas Cámara del infierno En la provincia de Ayacos Allá me voy Allá tuya Allá me voy A los muchachos de la calle Sería un buen gusto Allá te va Seguimos Nos preguntaron Que si aún te extraño Sin que tú ya le contesté Que sí Arriba Ay que de su adiós Me hizo tanto daño Que no me haces tú Para vivir Llévala Llévala La aconsejante Vaya a buscarte Honestamente A pedirte Perdón ¿Cómo es? Que el que te para eso Ya es un poco tarde Pues cambió de dueño Hoy tu corazón Y se dice Que bien con él Y de la mano Un beso que dio Y le correspondía Después te perdiste En sus brazos bailando Aquella canción Que era mi preferida Desde acá Vivo Por verte feliz Comprendí que tu amor Mi amor Para siempre perdí Seguimos Los clásicos Oye amor mío Si yo te quería Tanto corazón ¿Por qué me dejaste solo Tanta noche En paz Por del infierno Seguimos Seguimos Y la que llevo dentro del pecho La misma manera De tu traición Y la que llevo dentro del pecho Y la que llevo dentro del pecho Aquel dolor que dejó tu partida Quizás cuando estés Quizás cuando estés en otros brazos El amor lento Lo besarás Ándale beso Tu pensamiento Por aquel otro Simple estará Arriba Si tu marido Te pide un beso Un beso puro Con gran amor En ese instante Venga el recuerdo Por el dinero Que te compró Era mentira Tu amor primero Era mentira Tu adoración Y la que llevo dentro del pecho La misma manera De tu traición Y la que llevo dentro del pecho Y la misma manera De tu traición Ahora seguimos enganchando Sonido Norte Mi amigo es el fan Con las cámaras De Charata De Curuzú a Mercedes Corazón Litoraleño Hacia el pago Pariujero Por Solaris Ha de pasar Allí podrás Alivar Tratas de piedras Rosadas Donde reina Enamorada La famosa Itapurú Hace tiempo Allí en el yu Entre Hacienda Carataca Carataca Yo tuve Luzir Mi estampa Troqueando Acer Curuzú Fue otro tiempo Coriacú Y a ese El pago Me llevó Pero nunca Olvido Yo Los chalas Los chalas Los chalas A ver tío pana A sentarles a tu calle A sentarles A sentarles A sentarles Échale Échale Que el vaso Está vacío Oh Hasta allá Hacenla girar Hacenla girar Los chalas Me quiero llegar Aquí mi lindo Allí está mi amigo Aquello seis negros Y toda la barra Esa Échale 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 Abrazá 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 Los clásicos Fue una fiesta patronal Que hubo aire En el obraje En un lujo Sin carruaje Una voz Allí llegó Con sus manos Caleceras Y la escultura Figura Simeando la cintura El baile Se metió Oh Traicionera ¿A dónde andará La desgraciada? Entre la gente del pago Ninguno la conocía Y su nombre ya decía Son de gasolina Con sonrisa y con con aire Sin descanso ella bailaba Y amor de madrugada De todo se despidió Pero el mozo lugareño Fue por ella elegido Con rumbo desconocido Al varón la acompañó En los brazos Se echó a la fama misteriosa Y en las flores silenciosas Con el sonido A ti mi amante Por rique a vos No te importa Lastivarte Es que mis ojos Pansados De llorar Mi corazón No da más Por estallarte Si ayer Viste mi locura Y mi pasión Hoy no existe Y has vivido A otro lugar Si fui tonto De creer Que me querías Fue muriendo Lentamente Nuestro amor No pretendas Requistarme nuevamente Con mentiras Y que te da la razón Por tu amor Aprendí Cuanto se sufre Cuanto afecta Y cuanto duela Traes su Dios A ti Dios Es mi promesa Y te lo juro Y ya no quiere Sufrir más Mi corazón Agarrá ese chivo De la cola Hugo Dalte No te vea chiché De hermano Es costumbre De corriente Alegría De la paz Que al sonar En dos helenas Hagan partido Las cuerdas El latido En Manacá Abierto música Y cancha Y bailas Para bailar Las botas Y las botas Y las escuelas Van llenando La tierra Porque van A zapatear Esa es mi alma Quiero que te muevas Abrazala 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 Muchachos Aunque la llevo A hacer azúcar De otro Hasta la escuela La van a avanzar Departamento de agua Casi cruzando el río, se encuentra el paraje mi tonfoso Hoy mi alma se llena de gozo al evocarte mi inspiración Porque te llevo en el corazón el viejo barrio de Santiago ¡Eh! ¡Javi Alba! El saludo para Pablito Picap de parte de nuestro amigo Hugo Dalque Para vos hermanos el saludo especial ¡Besaja! ¡Vamos! Para el amigo Pena Bravo Amigo de Bancao, muy lochada ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Gracias! 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 Una vez más, buenas noches A todos, Che, hemos arrancado en serio las cosas aquí, eh Qué lindo calor que está haciendo también, Che Parece que estamos allá por el mes de enero más o menos Pero bueno, dice que ya va a soplar el viento azul en un rato nomás En Añatú ya está caminando el Cacuy esta hora con el viento que hace, eh Así que bueno, muchas gracias a la gente que nos ha invitado a nosotros los Chalas Poder llegar hasta estas hermosas instalaciones y venir a compartir este momento espectacular con ustedes, con los colegas músicos Aquí nos mandamos un saludo a los chalas que han pasado por este escenario, el saludo a toda esa muchachada chamamesera Sí, le mandamos un saludo grandote de parte de los chalas Y que sigan los éxitos, señor Los zorzales, era verdad, los zorzales del chamamé A los muchachos ahí, un saludo grandote, eh Muy bien Tenemos un saludo por acá, un saludo Me llamo Félix Morales, dice cuando veas, saludando Para mi amigo Félix Morales, eh, que está grabando Un saludo especial de parte de los chalas Así que estamos en esta noche maravillosa aquí, por supuesto, en Pampa del Infierno Disfrutando con amigos esta hermosa jineteada que pasó por la tarde Y ahora estamos a pleno baile, por supuesto, eh Estamos en vivo, Matita Estamos en vivo como tiene que ser a la gente de Buenos Aires Que siempre están prendidos ahí al vivo, a la gente de distintos lugares A la gente de Córdoba, a la gente de Rosario A la gente de Rafaela A la gente de Tostado, a la gente de Villaminetti A todos, a todos que se prenden cada vez que hacemos un vivo Ahí hace mi amigo Cacuy Matitas, ahí está, eh Bueno, para todos ustedes, gracias Gracias por recibirnos con los brazos abiertos Gracias El saludo también que ve Ya lo vamos a cantar, eh, a Lorenita Almaraz Que está cumpliendo años, eh, dentro de un ratito nada más Así que, sí, le vamos a cantar Le vamos a cantar Pero ahora vamos a continuar la fiesta, amigo Fabián Vamos a continuar la bailanta Sí, maestro, nos vamos en un rato nomás para Monte Quemado Lo llevamos a Google, lo llevamos para allá, para Monte Quemado Donde el día de mañana, primero de mayo, Día del Trabajador Che, día de todos ustedes Y de la gente que ha organizado este hermoso espectáculo Y de Enzo, Spam, la gente de Sonido Norte Feliz Día del Trabajador para el día de mañana a todos ustedes Queridos amigos, aquí están los chalas Aquí están ¿Cómo te va, chiquitita, cómo te va? Después de tanto tiempo te vuelvo a encontrar Para la autizosa de Yanduya ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? En el silencio la pregunta entre tú y yo ¡Qué sorpresa sea la vida Encontrarte en plena calle Una chispa en mi equilibrio Dinamita que estalló ¿Cómo te va, chiquitita, cómo te va? En el silencio la pregunta entre tú y yo ¡Arriba! Eres feliz vivir sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca odio Lo cerrado Los arrasarán En vivo Para vos Saltas Gallinita en viva Qué sorpresa sea la vida Encontrarte en plena calle ¿Qué? Una chispa en mi equilibrio Dinamita que estalló Te encontré un poco más plata, de mirarte y derrumbarme Te creía sin olvidarme, sin querer te equivoque ¿Cómo te va? ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? En el silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz, viviendo sin extrañar ¿Por qué importa el amor nunca volvió? ¡Ey, ey, ey! Agarrate, agarrate Para la gente de las piedritas Para la gente de las tonterías Con las piedritas allá vamos las piedritas La mañana nos sorprende Mateando desde temprano Es costumbre desde hace años Ganarme a las madrugadas Fueron muchas las heladas Que a veces lo acobardaron Desde Chango lo golpearon Pero en el camino aló Aquella quien le brindó Sus cariños, su respeto Con la oliva al piso del pecho Y a la vida vital en el pecho A sentar esa poca Y a sentar esa poca ¡Ay, amigo, bravo! ¿A dónde, a dónde andará Ese hombre enlazador? En vivo, una vez más, los alas Para mi compadre que lo ve por las cámaras Corderito viejo y peludo Señoras y señores, ahora seguimos Enganchamos, enganchamos maestro ¡Ey! 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 ¡Batalla! ¡Aprende, aprende! Que no sea boya maestro ¡A los hermanos, monte el salón! Lo veo, criollo, el trofé Del gaucho Raúl García Donde con gran alegría se vive la tradición Allí se plantó el mojón de sierras y jirenseadas De las hermosas fialadas con destrezas argentinas ¡A pocai, pichamajé! ¡Oh, bailantas! ¡Campesina! ¡Esa! Para mi amiga Cheriano ¡Saludo especial! Estamos con las cámaras del sonido norte Donde con las cámaras Que tengan cuidado las tigresas que león anda cerca La doma va a comenzar para el placer de la gente Al reinar en el agente el chabame ha comenzado Salta un congro desbocado corcoviando sin cesar Así solíamos pasar disfrutando con placer Fiesta de lomba en el chaco Al reinar en el chaco Que sigue, que sigue en su espalda cámara No miente, no miente Cuando va llegando a Tantamita te atrae duro recuerdo Ahora se me voy a Tantamita con mi amigo Inso Spam ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Sonido de la ventana ¡No, no, no! ¡No, no, no! Perseguiendo una pollera que trastornó mi sentido Una moza bien lindona me hizo andar muchos caminos No me importaba si el tiempo se presentaba frío O si el calor apretaba a mí me daba lo mismo Siempre trataba de cenar no me pase esta lindita Para abrazar una flor Por mi camino a Tantamita ¡Oh, ataca! Se habrá llegado a Tantamita ¡Oh, ataca! Montado en un caballo Moro Con mi compadre Blanca Que quiero llegar a Charata Porque allá está la casa sola de mi amigo el gringo ¡Seguimos! ¡Dale! ¡Seguimos! ¡Ey! ¡O, o, 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 o! ¡Epa! 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 ¡Apacate, apacate, apacate! A orillas del salado En la preciosa ribera Está Gervas de Oliveira Un criollo sin igual Es amable, excelencial y amigo de confianza Y del rincón de esperanza De mi provincia natal ¡Oh, ataca! A los pagos Me quiero llegar De Candelaria Allá por el departamento ¡Buenos copos! ¡Buenos! 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 Gracias por confiar en nosotros Por invitarnos una vez más Aquí a Pampa del infierno Encontrarnos con este público entusiasta Que tenemos con ganas de bailar Que tienen ganas de ponerse de novio y empezar el día del trabajador de novio ¿No es cierto? ¿No es cierto? ¿No es cierto? ¿No es cierto? Claro Eso es como para decir que trabajan los malos changos Bueno Para Matías que ganó 1 a 0 Dice Él dice que ha ganado ya Así, ahí está Bien Che Me preocupa porque gallinita No sé dónde está Campos Pacheco Vigilalo porque ya tenemos que volver Está picante y mosqui Amigo Matías A la gente que está prendida del fey ahí El saludo Muy bien Para el amigo Reinaldo que está cumpliendo años Salud grandote Ahí está El saludo grandote A toda la gente que está cumpliendo años Para Lore que mañana va a cumplir años ¿Verdad? Ahí está Dice que tenemos Una salsa con gallina Mañana a las 12 ¿No? Así que nos vamos Que da ya esta noche por aquí Che Sonido Norte Al amigo de la cámara Espectacular maestro Muy bien Para la gente de Sonido Norte Para la gente de Sonido Norte A nuestro amigo Enzo Todos El staff Muchísimas gracias de corazón Muchísimas gracias de corazón Cantadito Cantadito están pidiendo Como decía mi amigo Enzo Es pan Cada vez que nos juntamos Compartimos Alguna cervecita Algún cigarro ahí Así que gracias de corazón A los muchachos Mi amigo el gringo Que por ahí anda Dice que no sabía Qué significado Cuando le dije Que vaya en la bicicletita Así que bueno Ya ¿Por qué me dicen bicicleta? Dice A la gente que está allá al fondo Che Que no nos alcanzamos a ver De aquí Parece cabra Que lo asusta Para Nando Orellana Que está cumpliendo años Dice el saludo especial Aquí está Vamos Nando Orellana ¿Dónde está Nando Orellana? ¿Tiene la torta? Yo no tengo el amigo Orellana Pero está aquí atrás A los hermanos Orellana Muchísimas gracias Por confiar en los chalas Una vez más Así que De corazón Gracias Y a ustedes Gente maravillosa Que cada vez que llegamos Por estos hermosos lugares Nos reciben con los brazos abiertos A todos A la gente que está prendida Por el FEI A todos ellos Que son el bastante Así que Para Danita Coria Que está prendida La gente de Buenos Aires El amigo Rodolfo Coria Y Danita Coria Toda la gente de Buenos Aires ¿Sí? Para Trumpis También Para Josefa Dice que está prendida La sintonía también Campo Pacheco Ahí un saludo grande Ahí estamos Allá vamos Buenos Aires Qué lindo Cuando llegamos a Buenos Aires Y la bicicleta Está desinflada Señoras y señores Aquí están los chalas Aquí está este éxito maestro Y la verdad Es que no soy tan fuerte Como lo pensaba Mi voz se quiebra Se murió de miedo Pues sin ti No soy nada Los chalas En la noche De Pampa del Infierno Hoy amor mío Hoy no más Oye tú Oye corazón Porque fuerte No soy amor mío Con sentimiento Con sentimiento Con sentimiento Con sentimiento Allá me voy Allá tú Santiago Seguimos cantando Seguimos cantando Seguimos cantando Como cuando Arriba Arriba Mi mente Al sentirte segura No supo valorar Todo el amor Que tú me dabas Me arrepiento Y creo Que voy a llorar Y la verdad Y la verdad es que no soy tan fuerte De cómo lo pensaba De cómo lo pensaba Y no se quiebra Es aburriéndome bien Pues sin ti No soy nada Si tú te vas Me quedaré muerto En vida Mi mundo Se apagará Será imposible Para mí Asistir Sin tu amor Sin tu cara Y arrepentido De todos mis errores Es un rico Por favor ¿Por qué? Que no me odies Y no me abandones ¿Por qué? Es un sonido Porque fuerte No soy Yo sé que fuerte No soy corazón Por mí Pero ¿por qué me dejas solo Y te vas con cucho? A ver Porque al pintar La madrugada Yo me tuve que marchar Amigo Avión de entrada ¡Oh, batata! ¡Ahora, ahora! Al pintar la madrugada Al puerto le dije adiós Mi alma se aconcojó Al darle mi despedida En él quedó mi vida Y todas mis esperanzas Mi montado y mi amada Que nunca lo se debe ver Al salgo va a padecer Al rodar Un mundo se extraño Por culpa de un desengaño Que me dio aquella mujer Es así que fue mi amor Mi esperanza en esta vida La flor de la mambría Que ha perdido su cuerpo Para Maricel Para Maricel Y la Peti Hace el salón ¿Qué ha pasado con la moto? Si así lo quieres Si así lo quieres Yo te dejo lindo y chiquita ¿Qué te dejo lindo y chiquita ¿Qué te dejo lindo y chiquita? Y más que ahora te quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Seguimos Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas Me correspondrás Pero un cariño Así será jamás Me dio olvidando Esto que hoy dejas Y te cambiará Con la aventura Que tú ya verás Será tu cárcel Y nunca saldrá Seguimos Porque estoy pensando En tu mirada Que de aquella noche Pichito Cándale, cándale Estoy pensando En tu mirada Como una lanza clavada Perdida en la inmensidad Estoy pensando Pensando En tu ternura Que está llena De amargura No puede disimular Estoy pensando En tus palabras Estas poquitas palabras Te lloro Hasta la vida Y pienso Pienso Que tu vida Jamás estará perdida Si quieres Volver a amar No me digas No me digas No me digas Que me quieres No me digas No me digas No me digas No me digas Pensar No me digas Que me quieres No me digas No me digas No me digas No me digas Soy apenas Soy apenas En tu anhelo El ansiado Consuelo Para tu soledad Sé que buscas El olvido Pero este amor perdido Te amarga Si vas No quiero Quiero sacar De tu mente Esta sombra Ternura Ternura Que no te digas Pensar ¡Eh! 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 ¡Vamos la cor! Para adelante Y para atrás Otra vez Para un costado Y nequeando En tostado Conoció el rigor del vagual No había sido ningún hija Pa' bajarse disparando El revés que revoleando Tratando a llegar a parar La suerte no quiso así Entre polvo y patital Perdido en las patas del vagual Que vino a salvar su honor El caraí en su herrera Que insistió de domador Por un pueblo bellaqueador Que mon son los vagos del tostado ¡Esa! Allá me quiero llegar, tostado A través de las cámaras de sonido norte Llega al baile Don Gualberto Con sus prendas domingueras Luciendo sus botas nuevas Rastra y escuela verás Arriba sobre la frente Un paño negro quebrado Y en ayudas de estendido Un blanco pañuelo bordado Con incrustación de tángar Junto al cabello cabal ¡Esa! ¡Muévete, muévete, muévete, muévete! ¡Oh, recuerdo! Me quiero llegar a pista los patitos Allá por Guachana ¡Oh, batata! Con Juan Carlos Barro En toda la comitiva Sonido Norte Mochana ¿Quién va? En la noche de pampa del infierno Allá vamos a estar con nuestro amigo Milton Gutiérrez ¡Esa! ¡Jale, jale, jale, jale! ¡Jale, jale, jale, jale! ¡Aquí va allá! ¡Respiro, che! ¡Jale, que se va! ¡Se va a girar! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Bueno! ¡Muévete! ¡Vamos! Gracias, gracias Bien ahí Los aplausos para los chalas esta noche ¿Hay aplauso o no hay aplauso? Claro que sí Señoras y señores Lo que ustedes nos pedían Sonido Norte Lo que ustedes nos pedían, los chalas Y bueno, cumplimos con los muchachos Así que gracias El amigo acá Luis Bravo Luis Bravo, Iván Campeones Bueno, vamos a continuar entonces Vamos a cantar el feliz cumpleaños A la gente que está cumpliendo año Dale Vamos a ver A ver si lo podemos traer nuevamente A los chalas para el festival de la caña con ruda Señor ¿Quieren o no quieren los chalas? A ver Si hay aplauso o no hay aplauso para los chalas A ver Bueno, vamos a intentar Vamos a intentar con los muchachos Gracias, muchas gracias Vamos a cantar el feliz cumple maestro Muchas gracias al amigo Rellana A toda su comitiva maestro Muchas gracias de corazón Gracias, gracias de corazón Gracias Vamos a cantarle Vamos a cantarle Para Lorena que está cumpliendo año mañana Vamos a cantarle Vamos a cantarle Vamos a cantarle Que los cumpla Feliz Que los cumpla Feliz A todos los que están cumpliendo año hoy y mañana Primero de mayo, día del trabajador A todos de corazón Feliz día para todos Para nosotros también Porque nosotros también trabajamos No vaya a creer que la guitarra no más Claro, tenemos el hacha ya Para José Orellana que está cumpliendo año Vamos Orellana Vamos todavía Vamos José Hagamos palmas 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 Vamos José Que los cumpla Feliz Que los cumpla Feliz Que los cumpla Por ella no sé Que los cumpla Feliz Una más Que los cumpla Feliz Que los cumpla Feliz Que la dicha Te acompañe Que los cumpla Feliz Muchas gracias 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 a cada uno de ustedes Nos vamos Nos estamos yendo Le dejamos el corazón a cada uno de ustedes Señoras y señores Estos son los Chalas En vivo Escucha y compara Se perdió Se perdió Y la marga de Chalito ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? Ahora, 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 ahora Con tal que no se pierda la tigresa Campo Pallejo Bailando la conocí Bailando me enamoré Y un hombre muy feliz Hasta que con otro se fue Que dichoso es aquel Que se siente ganador Al llevarse un que ajeno Pero ese muchacho no sabe Que esa vara Ya la tienen dueño Por eso, querido Chalito Esa vara Ya la tienen dueño Los Chalas Para Vamos las dos Con sentimiento, con sentimiento Bailando morocha Para Humberto Para Humberto Bravo de Buenos Aires Buenos Aires Con el barco de Pela Santi Bravo Amigo de Para el amigo Luciano Pogonza Y Peco Y el cano 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 Amacate Rubia Amacate Que me hace Que estoy Por saltar El alabra Polo de Y el cano Eh, 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 eh ¿Vos lo conoces a Pedraza? ¿Quién es ese? Ese es el amigo Cacullo Porque quiere entrar en tu casa Mejor Usted Ahora, compadre Batalla No uso tirador de luna Ni lazo ramalgao Y por ser del litoral Le acuno un zapo calla Al chamamé zapateado Déjame tranquilo, guancho No molestes de los ruedos Que si te pego un gustazo Vas a salir a los altos Como rey Y lo veo Esa Para nieto levo De parte De Huguito Valgue Amigos Las mineteadas Oh, hasta allá Déjame tranquilo, chancho No me pegués con el barco No estás, ya estás perdido Esa Y ahora Ay lunita santiagueña No te sigo de mi amor Así quedaron Mi novia y mi mamá Y se traerán Pero sé que en fracasé Ay lunita Yo me quiero volver Y se traerán Pero sé que en fracasé Ay lunita Ay lunita Yo me quiero volver Ay lunita Ay lunita Ay lunita Ay lunita Ay lunita Sin pelea Quedaron De pegas Y se traerán Me pegas y me pajean A la gente de Charalda que está prendido por el línea de área ciudadana ¡El saludo! ¡Vamos a la joven! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Los ganas! ¡Un sentimiento! ¡Un sentimiento! Yo no sé de quién pierde más A quién está de su vida Y también es de su vida Pero el tuyo es hacia atrás Se ve alguien que te habló Y que te ofreció tantos cosas Y con cosas hermosas Y las rosas te mandó Yo no te lo voy a detener Eso es un brazo entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando vea que no nada Su riqueza comparada Con lo que a ti pedí Verás que la felicidad No se compra con dinero Como en un amor sincero Yo viví En soledad Con sentimiento, con sentimiento ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡Precasa y cuenta, muchachos! ¡Oh, José, nafobreando! ¡Hombro recto y entregrano! ¡Se va acercando pal rancho ¡Ahora, ya! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Hombro recto y entregrano! ¡Hombro recto y entregrano! ¡Hombro recto y entregrano! Ansioso esperé que el sol mansamente se ocultara Y que la tarde se marchara dándole paso a las sombras Y cuando la luna alumbra a la mujer que yo quiero Que vendrá por el sendero para iluminar mi vida Ansioso mi prenda querida, mi bien amada te espero Que pasará por Costa Santa Fe Los chalas con el biberón Gracias a cada uno de ustedes Nos marchamos con el corazón contento Mil gracias Que Dios me lo bendiga a todos Nos volveremos a reencontrar Cuando el estilo así lo quiera Gracias Felicia del trabajador para todo mañana Gracias pampos del invierno Que Dios me diga Gracias Sonido Norte Gracias A los amigos orellanos Gracias Esto ha sido simplemente Lo Sonido Norte Sonido Norte